Aquí estamos en San Marguerite Church, la iglesia de San Marguerite Allá al fondo, está el Big Ten Aquí hay varios monumentos, aquí está Wil de Churchill Aquí no sé que sea pero lo voy a averiguar Aquí está mi María, un video Aquí estamos frente a la iglesia de San Marguerite Que data desde 1523 1523, un poquito Allá anduvimos en esa rueda tipo de la fortuna que es un mirador Se caben como 30 personas de cada cubículo que ustedes ven Cómodamente sentados Y aunque ustedes no lo crean, en París se hizo más frío que aquí en Londres Sí, y los pronuncicos decían lo contrario Ahorita vamos al Central Hall, que se llama Metropolitan Central Hall Esa es Ojalá No me voy a criticar mi hijo Ay, yo he caminado mucho Las patas de gallo de María Las patas de gallo de María Los ojos de pescado y los gallos y todo Me duele Ahí viene mi abuelita Mi abuelito Niñas, tienen que venir a Londres A huevito Ahorren De aquí es Paola Andrea es de París Andrea de París Paola de Londres Y Mariana de Madrid Y Mariana de Madrid O de Barcelona Que trabaje mucho Sergio Cállate si no Sergio Algún día se casa con otro Bueno, bye Bye